Hola, ¿qué tal? Bueno, 7.49 de la mañana y mire detrás de mí tengo una hermosa imagen que nos regala la Isla del Padre Sur a través de nuestra cámara Sky5, es la más reciente. Ahora sí que, bueno, podemos ver que esa nubosidad se encuentra presente también aquí en la Isla del Padre. El viento soplando a 17 millas por hora y actualmente pues la temperatura de 71 grados que nos espera próximamente el jueves del Día de Acción de Gracias. Bueno, una temperatura máxima de 83 grados en la hora temprana, bueno, 60 grados, llovizna aislada sobre la mañana porque ya que un día anterior, el miércoles, bueno, esperamos condiciones de lluvia durante el día intermitente, el factor viento se encuentra presente, pero el viernes negro, ¿qué nos espera para ese viernes negro? Bueno, bueno, vamos a observar 86, la máxima, cielo parcialmente nublado en los bajos 70, temprano, lluvia aislada entre las 3 a las 9 de la mañana y ventoso. De igual manera, las temperaturas actuales en Texas, podemos observar esta banda que es el frente frío ubicado arriba de Midland y Aveline. Bueno, vemos ese contraste de la temperatura de 40 grados en amarillo, 60 en Midland, 72 para Houston, 66 para Austin. Ahora, si usted planeaba viajar o planea viajar el día miércoles, un día antes del Día de Acción de Gracias, bueno, las condiciones para las carreteras en cuestión de precipitación son favorables, ya que la precipitación se encontrará presente el miércoles por nuestro valle. Ahora sí que la precipitación en el sur y para el día siguiente, el Día de Acción de Gracias, bueno, esa precipitación se mueve hacia el norte, condiciones de lluvia y un poco más frías para Dallas y Houston y para nosotros muy mínimas para el día jueves. Ahora sí que para el viernes regresa esa precipitación intermitente, lluvias aisladas, sobre todo en la costa. Hay que estar muy, muy atentos sobre esto y la probabilidad de lluvia para los próximos tres días. Bueno, podemos observar para el día de hoy muy mínimas, pero para el día de mañana, lo que le comentaba, reiterando información, 50% de precipitación para el día, 50% para la noche y el jueves amanecemos con un 10% y para la noche un escaso 10% de precipitación. Vamos a darle un vistazo a esos vientos, Brownsville, soplando el viento sostenido a 18 millas por hora, pero cheque usted esas ráfagas llegando a los 26 millas por hora para Brownsville, McAllen, 30 en Harlingen, Puerto Isabel, 30 millas por hora. Y el día de hoy, bueno, existe ese factor viento llegando hasta 35 millas por hora y las ráfagas alcanzando en la costa, sobre todo 40 millas por hora. Por eso existe el aviso y la advertencia por viento hasta las 5 de la tarde. Las ráfagas soplarán hasta 40 millas por hora, sobre todo en los condados, bueno, cercano a la costa, en la bahía. Bueno, está la advertencia para pequeñas embarcaciones por viento y para los próximos 7 días puede observar temperaturas muy agradables y la llegada de un frente frío para el domingo. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí con más información en Somos Noticias a las 7 de la mañana.